Dirigido por la arqueóloga Marcela Zapata Mesa de la Universidad Anáhuac, un equipo mexicano trabaja en el proyecto Magdala en Israel, descubrimiento calificado como uno de los más importantes de las últimas décadas. Cuando empezamos a trabajar descubrimos, lo primero que se descubrieron fueron los baños de purificación ritual o los mikvahots y hasta hoy día llevamos cuatro baños de purificación descubiertos. Un baño de purificación en términos arquitectónicos y arqueológicos es un pozo con escaleras, esa es como que la definición más sencilla. Hoy por hoy los reconocen y se reconocen como los únicos baños de purificación que reciben el agua de manera subterránea hasta el momento en todo Israel y no hay otros que tengan un comparativo. Desde 2010 a la fecha han hecho seis temporadas de trabajo en donde el proceso sigue vigente. Está calculado a este ritmo, es decir, temporada solamente de verano, está calculado que lleguemos a la mitad de la excavación en unos 15 o 20 años más, lo cual implica obviamente, pues, económicamente un soporte muy fuerte y una constancia del equipo que ahorita ya tenemos integrado que ya nos mantiene sólidos en el sentido de que ya sabemos quién es bueno en qué para que se concentre en esa actividad y entonces el proyecto vaya avanzando desde la excavación a la parte de la restauración, la consolidación y obviamente la parte de los análisis y la publicación. Este proyecto por parte de la Universidad Anáhuac en convenio con la UNAM ha catapultado a nuestro país dentro de la arqueología internacional. Cuando recién se descubre el baño ritual y luego el segundo, para la autoridad de Antigüedades era como unos mexicanos que nunca han trabajado en Israel, que es la primera vez que vienen, descubren algo tan importante que lo debimos haber descubierto nosotros. Eso nos ha dado mucho renombre y de manera particular para México, pues debe de ser, no nada más para la Universidad Anáhuac México, sino en general para México, pues debe de ser todo un orgullo que un grupo de mexicanos esté destacando en este campo a nivel internacional. Con información de Rodolfo Maldonado e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.